Los cultivos de especies introducidas como el arándano y el avellano europeo han abierto nuevas oportunidades económicas para el sur de Chile. Sin embargo, producto de esta agricultura extensiva, estos cultivos se han transformado también en una mesa servida para insectos nativos, como el burrito o cabrito del frambueso, el que se ha convertido en una plaga de difícil control. El doctor Andrés Quirós, del Centro de Excelencia de Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente, BioREN UFRO, dirige el Laboratorio de Química Ecológica, disciplina que estudia la comunicación química entre los organismos vivientes. Las señales químicas son capaces de cambiar la conducta animal, por ejemplo, generando repulsión para alejar depredadores. ¿Cómo puede este conocimiento ayudar a controlar la plaga del burrito? Como no ha habido una interacción ancestral entre este insecto nativo y esta planta introducida, esta planta introducida no maneja o no produce sustancias químicas que le permiten defenderse de ese individuo que es nativo. Entonces, lo que nosotros comenzamos a investigar era qué tienen estas plantas, qué le hace tan atractivo al burrito como para utilizarlas como hospedero, digamos. Este enfoque de investigación aplicada a problemas concretos ha resultado muy atractivo para estudiantes de distintos niveles de formación, consolidando y ampliando las líneas de trabajo. Los alumnos llegan a este grupo debido a lo que este grupo proyecta. Pasión, gusto, amor por lo que hace, dedicación, profesionalismo, por lo aplicado que hacemos, por las preguntas aplicadas que estamos tratando de resolver desde un punto de vista de ciencia básica. Después de identificar los compuestos que atraen a los burritos, su objetivo es crear trampas con sustancias de origen natural para atraer los insectos y así salvar los cultivos. Para esto, se deben elaborar cápsulas de liberación prolongada resistentes a las condiciones del terreno, para lo cual están trabajando en conjunto con especialistas en biotecnología de alimentos, cuya experiencia en encapsulación de aromas resulta ideal para un trabajo interdisciplinario. La tecnología, el desarrollo o la experiencia que nosotros tenemos como grupo lo podemos aplicar perfectamente en otras problemáticas y eso para nosotros es motivo de generar mayores colaboraciones y lazos de trabajo. Y por otra parte, es muy importante la validación en el campo. Nosotros pensamos que estamos haciendo un aporte social porque el manejo de estos productos que son biodegradables no generan un efecto finalmente en la persona que lo está manejando constantemente, que son los operarios en las plantaciones. Por otra parte, hay un aporte al medio ambiente porque es un producto que es biodegradable y no se va a acumular en las plantas, ni en el recurso hídrico, ni en el suelo. Y por lo tanto, estamos generando productos que son de interés comercial, no solamente aquí en la región, sino que también en el resto del mundo, que demanda productos de naturaleza orgánica. Me apasiona el aportar con un gregarito de arena a la producción agrícola de la región de Chile. Me apasiona encontrar cosas que tengan algún sentido, que tengan algún sentido aplicable a mediano o corto plazo. ¡Gracias!